Cuando un chef tiene los arrestos para convocarnos a ensayar los platos que insertó en su nuevo menú, hombre, no solo nos sentimos honrados, nos sentimos obligados a acudir y hacer hablar al corazón de nuestro paladar. Porque la verdad tiene más utilidad que las alabanzas. Para el chef Germán Caraballo, el Q, todo consiste en mantener la línea y explorar nuevas aristas. Entonces la pregunta es lógica, ¿cuáles son los argumentos del nuevo menú, chef? Las ideas son pensadas con los mismos ingredientes, tailandesas, coreanos, chinos, japoneses, con el toque de Q y obviamente con el toque de México. Es el mismo concepto de Q, los mismos sabores, pero el esfuerzo de todo el equipo, todos los platos han sido pensados entre todos, no solamente son creaciones mías. Obviamente pues doy el último detalle y alimentamos el menú conforme pensamos que la gente vaya a responder de buena manera. Y si llegas a barrer como nosotros antes de la una de la tarde, se aproxima Héctor a rezarte el rosario de cada plato, porque cada uno tiene su chiste, sus ingredientes especiales y esos timbres que crean una serie de platillos únicos en la zona. Estos no son unos elotes normales, comunes y corrientes. Por ejemplo, es la versión local, según Q, de unos elotes honguentados con distintas salsas que los contagian de sabores exquisitos. Mantequilla de miso, dashi de parmigiano rellano, bonito hito y limón amarillo tatemado. No me pregunten qué fue, pero sabe delicioso. Son golosos, entendiendo goloso como un bocado entretenido, delicioso y adictivo. Otro de los platos de nuevo ingreso son estos gruesos noodles, hechos de harina de arroz, salpicados de camarón azul y una salsa que lo dice todo. Pica bonito, encumbra y hace resbaladizos los sloopy, así se llaman, sloopy noodles, que hay que pepenarlos descuidados o de plano troncharlos con cuchara, para que ésta barra con todo en su totalidad. Gran entrada al menú. Aunque el tiradito de camarón azul con esa famosa salsa tailandesa, Nam Prick, que se prepara con chile serrano, unas buenas lajas de ajo frito, de chalot y jugo de limón, son una exquisitez como para repetir. El camarón se sumerge en esta leche de tigre de bengala tailandesa, y los sabores son brutales, verdaderamente emocionan. Luego, otra delicia que hace aspavientos desde el plato, es una buena chuleta de cerdo glaseada, con una mezcla entre coreana y local, a la que llaman tepache coreano, acompañado de un puré de cebolla sensacional. Sí, puré de cebolla, mucho más delgado que un puré de papa, y sazonado con salsa yuzu y mizuna, otra salsa, pero a base de tofu. El plato es excepcional. La carne, aunque para mi gusto quedaría mejor rosita, o arriba de término medio en cocción, para que soltara más jugos, se entrega bien hecha, y aún así las fibras muestran una textura fantástica. Platas. Finaliza con un postre fresco que te limpia el paladar, y lo reponga de estos trances. Panacota o crema cocida con hoja de cafir, migas de avena, o sea, un crumble, y un sorbete de fresa y albahaca on top. ¡Joder! ¿Qué manera de finalizar una función epicúrea? Y si tienes el alma muy dulce, o la elasticidad de tu tiempo es notable, quédate a ensayar uno de estos tragos, con o sin alcohol. Dicen los doctores que sí saben, que mantener la mascarilla en todo momento en interiores, es más deseable hoy por hoy. Después de todo, salir con responsabilidad no requiere demasiado esfuerzo. O sí, estás en Gourmand. ¡Gracias!